Buenas días con todos amigos jóvenes que ustedes son gestores educativos reconocidos por la unidad de gestión educativa de su respectiva provincia. Este reconocimiento a los gestores educativos comunitarios es parte del cumplimiento de una resolución viceministerial 121 que el año 2021 expidió el Ministerio de Educación. ¿Para qué un gestor comunitario? Esa es la pregunta. Yo creo que hay que situar el papel de ustedes en un contexto en el cual la educación no solamente puede ser entendida como la que se imparte en las instituciones educativas. Tenemos que entender y ustedes tienen que estar bien claros que también la educación se realiza en otros ámbitos que no son las instituciones educativas. En ese sentido, las comunidades que tenemos nativas de los diferentes pueblos originarios en el país también tienen sus propias formas de educación, sus propias formas de transmitir sus saberes de las generaciones de mayores a las generaciones de menores. Entonces, lo que tenemos en el Perú son tantas culturas educativas comunitarias como pueblos originarios tenemos. Estas educaciones comunitarias cada vez más los viene reconociendo el Estado. Y es muy importante tener en cuenta que este reconocimiento, y aparte de reconocer, no solamente que la educación no termina y comienza en el aula, sino también se realiza en diferentes espacios. Muchos de ustedes han estado en dos escuelas, la escuela oficial estatal, pero también la escuela de la vida, la escuela con sus padres, la escuela en la comunidad. Pues bien, hoy día ya hablamos en las instituciones educativas de diálogo de saberes entre estas formas educativas que se realizan tanto dentro de la institución educativa como fuera de la comunidad. Y este reconocimiento de esta diversidad de educaciones está respaldada en el proyecto educativo nacional que el gobierno hace dos años, en julio, ha promulgado y tiene el carácter de oficial y de mandato. Y este es el proyecto educativo nacional al 2036. Y en este proyecto educativo nacional se reconoce esta diversidad de educaciones. Pero en la resolución viceministerial aparece un actor nuevo desde dentro de la comunidad que se llama el gestor educativo comunitario. ¿Qué es el papel de ustedes como gestores comunitarios? Ustedes básicamente tienen tres papeles. Uno es un papel de afirmar su propia cultura educativa. Porque no podemos hacer diálogo de saberes si no hay saberes dentro de la propia comunidad. Y estos saberes, desgraciadamente, en muchas comunidades se han ido perdiendo por el desinterés muchas veces de las propias familias. Hay veces porque se considera que esos saberes no tienen validez, ¿no? Y entonces hay veces se pierden las lenguas, se pierden los saberes de la chacra, se pierden los saberes de cómo criar el bosque y cómo conservar el agua. Entonces, ahí tenemos un papel fundamental. El primer papel fundamental es fortalecer los saberes comunitarios. El segundo papel, que creo que es muy importante a tener en cuenta por un gestor comunitario, propiciar encuentros entre los abuelos, las personas mayores y las personas menores. Esto es muy importante. Muy importante trenzar. Aparte de que ustedes tienen que afirmar, es decir, un gestor comunitario, un gestor educativo comunitario debe tener una chacra linda, que tenga todos los cultivos. Pero al mismo tiempo debe tener una segunda tarea, que es la de estimular, promover el encuentro en la chacra, en el bosque, en el agua, en la casa, entre los abuelos y los niños y niños. De manera que estos saberes encuentren alguien que los anime, alguien que los promueva. Y esa es una tarea muy importante que hay que hacer. Porque, ¿qué va a hacer el profesor cuando hable de interculturalidad si va a encontrar una cultura educativa que en realidad está muy poco visibilizada, está muy poco fortalecida? Entonces, hay que fortalecer. Y de una manera es hacer que la mano del abuelo se junte con la mano del niño y la niña. Esa es la segunda tarea, promover eso. La tercera tarea es vincular ustedes, la mano de ustedes, con la mano del docente. Muchas docentes ya están en varios años en su comunidad, pero hay otros docentes que cambian y ellos tienen que elaborar sus experiencias, sus proyectos de aprendizaje, sus sesiones de clase y ustedes allí tienen que tener un papel de encontrarse con ellos para definir con ellos cuál debe ser los contenidos en las sesiones de clase. Que los contenidos partan de lo que los niños y niños están haciendo. Si los niños están sembrando, que entonces que se hable sobre la siembra. Si los niños están cosechando frejol, que se hable sobre la cosecha. Si los niños con sus padres están pescando, que se hable sobre la pesca. Entonces, a partir de esas actividades, ustedes le deben decir al profesor con mucha amabilidad, con mucha tranquilidad, pero con mucha también firmeza, que los mejores aprendizajes se logra si las sesiones de clase están vinculadas con lo que el niño y la niña está haciendo. Que las matemáticas se hagan sobre los tejidos. Que la comunicación se haga sobre los tejidos. Cuando están haciendo cerámica, se puede hacer ciencia y ambiente. Se pueden hacer todas las áreas a partir de lo que el niño y la niña hace. De manera que lo que haga la escuela no esté divorciado lo que hace la comunidad. Ese también es un papel que ustedes tienen que mediar entre lo que es la educación oficial, la educación estatal y la educación comunitaria. Esos tres papeles, afirmación de vuestra cultura, y para eso ustedes han hecho un enorme esfuerzo también por capacitarse, por conocer sus propios espacios de vida, por elaborar sus calendarios, por elaborar sus cartillas. Ustedes han hecho un esfuerzo enorme. La segunda tarea es enlazar la mano del abuelo con la mano del niño. Y la tercera tarea es enlazar la mano de ustedes con la mano del docente. Y ahí tiene un papel muy fundamental que el docente no solamente hable en el aula, lo que le pasa al niño y la niña, eso es muy importante, pero también como se trabaja por competencias y se trabaja en experiencias de aprendizaje y en proyectos por competencias, competencias no solamente que el niño teóricamente pueda sumar y restar, sino lo que se quiere es que haga también que las competencias terminen en un saber hacer práctico. Si entonces el desafío, un problema que tenemos es una monocultura, se está monoculturizando el campo, estamos perdiendo diversidad. Entonces un proyecto de aprendizaje va a tender a decir vamos a ampliar la diversidad, vamos a mejorar nuestros campos de cultivo, que haya realmente comida de toda laia. Entonces en esas iniciativas en las cuales debe desembocar un proyecto de aprendizaje, una sesión de aprendizaje, ustedes tienen un papel también fundamentalmente, pero esta vez de la mano con el docente. Si en la primera es un esfuerzo de ustedes para afirmar su cultura, para conocer sus espacios de aprendizaje, la segunda tarea es estimular que la mano del abuelo, de la abuela se junte con la mano del niño y la niña, pero el tercer es que ustedes, con acuerdo con su comunidad, enlacen la mano del docente con la mano de ustedes, a fin de que la educación sea una educación pertinente, sea una educación contextualizada y sea de gran beneficio para resolver dos temas, que los niños se afirmen en su propia cultura, que quieran la cultura que tienen, pero también conozcan la lectoescritura, conozcan la modernidad. Muchas gracias.